Ten, ahora que ya sabes lo de tu mamá, tienes que quedártela. No, mejor guárdamela. Aquí me la pueden quitar para venderla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Bueno, yo creo. Como si iban a llevar las cosas que me regaló mi abuelo, pues así le iban de hacer con todo. Pero ¿cómo es posible? No sé, pero Gabo Cachoaja siento que tenía mis cosas. Las que me quitó Griselda, si las iba a llevar a vender junto con otras bolsas con cosas de niños. ¿Y qué pasó? Rescatamos mi regalo y no se dieron cuenta. ¿Qué más está pasando aquí, Danilo? Necesito que me digas todo. Es que Griselda me dijo que si abría la boca me iba a ir como en feria. Pero bueno, aquí siempre te veo en feria y yo no le tengo miedo. ¿Si abrías la boca de qué? De todo lo que pasa, padre. Le voy a decir por qué tenemos que ayudar a todos los niños que están conmigo. Como Rolando. ¿Rolando está contigo? Sí, no lo sabía. Lo agarraron a fuerzas y... Griselda la trae contra él porque se le escapó. Y también contra mí. Y a los dos nos encierran la bodega más que a los otros. Tenemos que hacer algo, tío, por favor. No te preocupes, Alex. Fuera de eso, estoy bien. Aunque odio que me diga el 13. Yo soy el 13 y Rolando es el 2. Lo que me dices es gravísimo, Danilo. Necesito que me digas todo. Absolutamente todo lo que sepas de Griselda y de este lugar.